Bueno Marcos, ¿cómo viste el angustazo de hoy? Bien, bien, bien. La verdad que fue muy parejo, la verdad que nos sentimos muy bien durante todo el partido. Por ahí nos equivocamos una vez y la pagamos caro. Un gol mentiroso, porque la verdad que habíamos controlado bien el partido, tuvimos situaciones y bueno. Pero la verdad que nos vamos muy contentos por el ritmo de juego que se impuso. Y bueno, la verdad que es lo que más vinimos a buscar, agarrar ritmo y bueno, y ver la medida en la que estamos. ¿Y al equipo cómo lo viste? Bien, 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 bien. Muy ordenado. La verdad que se intentó jugar siempre. La verdad que hacía mucho calor, muy pesado y bueno, se pudo mantener el ritmo y eso es importante. Falta una semana para el partido frente a Alianza-Lima. ¿Ya tuvieron la posibilidad de ver las fortalezas y debilidades del equipo a enfrentar? No, no, la verdad que no. Ahora el miércoles ya vamos a poner la cabeza más en el partido contra Alianza, ya ver los videos, ver todo, estudiarlos, pero ya ahí ya vamos a empezar a preparar bien para el partido. ¿Y cómo pensás que se puede dar ese partido? La verdad, ni idea, porque uno no lo vio últimamente jugar. Sabemos que va a ser duro, cancha de ellos, cancha chica, por lo que sabemos. Y bueno, nosotros tenemos que ir a hacer nuestro juego, esa es la realidad. No preocuparnos tanto por ellos, sino que ellos se preocupen por nosotros. Sí. Muchas gracias. No, gracias.